En la próxima edición de Rubén, no te puedo decir quién soy yo, pero yo te voy a decir lo siguiente. Yo necesito que tú me des 10 mil dólares o tú vas a morir en las próximas horas. Cuando te están hablando, dicen no cuelgues la llamada, continúa. Y sigue haciendo los pasos que yo te voy indicando. Nadie puede prevenir un fraude que no sea uno mismo. Y mientras más duro se ponga la economía, más duro se va a poner la víctima de Rubén Tidal. ¡Gracias!